Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpura. Entonces algunas preguntas. Si tengo pareja y vida sexual activa, ¿qué debo saber o hacer? Primero que todo, suplementarme con ácido fólico. Entonces, en términos generales, cualquier mujer que esté en edad fértil, tenga vida sexual y si tiene epilepsia y está tomando algún antiepiléptico, independientemente de cuál sea, lo ideal es suplementar con ácido fólico porque, pues, de hecho, si así planifiquemos, podemos quedar en embarazo sin planear. ¿Qué debo hacer si quiero quedar en embarazo? Entonces, suplementar con ácido fólico, si no lo estoy haciendo, planear el embarazo, por lo menos un año libre de crisis o que tenga crisis muy esporádicas, una crisis al año. Y así se disminuye el riesgo de complicaciones durante el trabajo del parto y el parto y considerar los medicamentos a usar por aquello de riesgo teratogénico que ya les expliqué. Si tengo epilepsia, ¿tengo problemas para quedar en embarazo? Pues no, la fertilidad es similar a las mujeres que no tienen epilepsia y la infertilidad dependerá de otras causas diferentes a la epilepsia. Entonces, mi fertilidad de mujer con epilepsia, pues, es la misma que una mujer que no tenga epilepsia o mi infertilidad en una mujer con epilepsia es la misma en una mujer que no tiene epilepsia, ¿sí? Hay que entrar a ver la causa de la infertilidad, pero la epilepsia no es una causa de infertilidad. ¿Qué debo hacer si estoy embarazada? Usar el medicamento a la menor dosis posible, pues, obviamente, indicado por el neurólogo, optimizar el control de las crisis porque sabemos que si estamos controladas, pues, probablemente en el trabajo de parto y en el parto no va a haber ningún problema y suplementar con ácido fólico si no se está haciendo. Si estoy embarazada, ¿podrían aumentar mis crisis? La frecuencia de las crisis es similar a la que se tenía previo al embarazo. Por eso es tan importante estar bien controlada. Y podrían aumentar si hay cambios en la concentración de los medicamentos. Como les decía, durante el embarazo puede que la concentración se baje a la misma dosis que estamos tomando. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento como más estricto mientras estoy embarazada, más estricto del que venía haciendo, ¿no? Con el neurólogo. Si tengo epilepsia, ¿mi parto debe ser por cesárea? No. ¿Sí? Si yo tengo una epilepsia controlada, no. La indicación de cesárea se hará por razones similares a las que tengan las mujeres sin epilepsia. Si yo ya tengo una epilepsia refractaria, de muy difícil control, que tiene crisis muy frecuentes, crisis muy prolongadas, historia de estatus convulsivo frecuente, pues, probablemente se considerará una cesárea. Pero de lo contrario, pues, no. Las crisis pueden afectar a mi bebé, solo si son prolongadas pueden causar hipoxia en la madre y, por ende, pues, hipoxia en el feto. La epilepsia o las crisis como tal no producen malformaciones y son peligrosas en causa de que tenga, pues, un trauma. Por ejemplo, que yo tenga una crisis, me caiga y tenga un trauma fuerte sobre el abdomen. ¿Puedo lactar a mi bebé? Sí. Hay que tener precaución cuando se usa fenobarbital o benzodiazepinas. Y si la madre no está controlada, siempre debe haber alguien con ella, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, podemos tener al bebé en brazos, tener una crisis, caernos, lastimar al bebé, lastimarnos nosotras. Entonces, es importante tener acompañamiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, doctora, 2021. Ya. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Ha estado muy completa y creo que van a haber muchas preguntas para los dos también porque quedamos con preguntas para el doctor. Y le agradezco mucho por el tema que, en mi caso, yo creo que muchas pacientes que no tenemos, digamos, el conocimiento directo con el neurólogo porque no hablamos de eso. Puede que eso nos pasa a nosotros. No sé si en el público haya personas que no tenemos esa intimidad con los neurólogos para contar estas cosas. Entonces, ¿cómo estoy? O sea, pedirle orientación. Eso depende del neurólogo, o sea, depende con quién tenga uno esta orientación. Pero para saber todo esto y cómo estar en la parte de planificar y cuando ya se tiene al bebé. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que para la gente saber y tener claro, doctora. Entonces, vamos a unas preguntas. Teníamos dos pendientes. Le agradezco que no sé dónde podamos, si quieres comentarnos, en dónde la podemos localizar, un celular o en dónde está ubicada y seguimos con preguntas. Sí, pues estoy ubicada en Bogotá. Mis redes sociales son doctora Julia Cuenca en Facebook, Julia Cuenca punto neuróloga en Instagram. Atiendo también consulta particular. Ahí están los datos de contacto. Bien, listo, doctora. Entonces, vamos por las preguntas. Nos había quedado María ahí. Dice, tengo pensado tener hijos más adelante, pero ya probé con el DIU, el COBRA y no me fue bien. ¿Qué tan bueno es el anticonceptivo bajo el embarazo? Yo tengo epilepsia refractaria y tomo Kepra más Bipropa. Para el doctor Reyes, es tan amable. Sí, o también por la doctora, cualquiera de los dos, no sé quién quiera responder. Bueno, los métodos anticonceptivos de elección en la paciente con epilepsia sería el DIU de COBRA, aunque si ya le fue mal. De elección podría llegar a utilizar métodos de barrera que también pueden llegar a ser efectivos, ¿sí? Como el condón masculino, el condón femenino, ¿sí? Y con respecto al GEMIRENA, que es el DIU pues con liberación del bornogestrel, pues realmente la evidencia no es muy concluyente con respecto al uso en pacientes con epilepsia. Entonces, yo les sugeriría mejor utilizar anticonceptivos de barrera. Ok. Voy para los siguientes. Dice, ¿puede tener consecuencias desfavorables el YADEL en mujeres con epilepsia? El YADEL es el dispositivo subdérmico o intradérmico. Puede llegar a disminuir la efectividad, digamos, del manejo anticonvulsivante. Entonces, realmente no estaría muy indicado colocar pacientes que tengan epilepsia. Ok, doctor, entonces pasamos a Sara López. Sara López que dice, para una mujer, creo que la pregunta es para la doctora, para una mujer con epilepsia es mejor que ser madre a temprana edad, 22 años más o menos, para que no haya consumido tantos medicamentos que intervienen en el embarazo. Entonces, como que la pregunta es la edad de planificar prácticamente. Pues la edad es como para planear el embarazo. Realmente, tomar tantos medicamentos antes de estar embarazada, digamos, que no interfiere, porque los medicamentos tienen una vida media. ¿Qué quiere decir esto? Que al cabo de un tiempo, dependiendo de cada uno de ellos, pues no van a haber trazas de medicamento en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber qué medicamento está tomando en el momento en el que quiera quedar embarazada. Eso es lo importante que hay que saber y es lo que hay que ver en cada consulta. Porque si está tomando algún medicamento teratogénico, pues habrá que considerar o su dosis o el cambio del medicamento si quiero quedar en embarazo, más que la edad de planificar. Sí, así que la siguiente. ¿Cuáles son los ciclos inadecuados? Pregunta. Yo creo que es para la doctora. Pero pues no sé si es una pregunta que no está completa, pasamos a la otra que habla de 5P. Creo que hay una pregunta de Sara López. Dice, ¿por qué no dan crisis en algunas mujeres cuando tienen la regla? Ella estaba tomando solo la cosanida, ahora le agregaron también la motrigina. Bueno, creo que son como dos preguntas diferentes. Dos cosas, sí, señora. Pues no todas las mujeres tienen epilepsia catamenial o crisis relacionadas con la menstruación, ¿sí? No a todas les pasa. Eso solo pasa en algún porcentaje de las mujeres. Y como veíamos, pues los estrógenos y los progestágenos endógenos, o sea los que nosotras mismas producimos, pues tienen algunos efectos diferentes en cuanto a la frecuencia de las crisis. Pero digamos que es una respuesta que simplemente hay algunas mujeres que son más sensibles a esos cambios en los estrógenos, sobre todo que son los más proconvulsivantes, y hay otras mujeres que no. Entonces no hay una razón específica si no es más con la sensibilidad a esto. Y ella estaba tomando solo la cosanida, ahora le agregaron también la motrigina, pues no sé, alguna indicación tuvo que tener el neurólogo para adicionar un nuevo fármaco. Probablemente no estaban controladas adecuadamente las crisis y por eso adicionaron un nuevo medicamento. Si te gusta nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.